El Senado de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional que otorga mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la lucha contra la violencia e inseguridad en el país. La reforma permite a la Secretaría auxiliar al presidente en funciones de seguridad nacional y coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Además, establece su colaboración en investigaciones y cumplimiento de órdenes de aprehensión bajo la dirección del Ministerio Público Federal. Entre los aspectos más relevantes, se incluye la garantía de control y vigilancia de los fondos federales destinados a la seguridad pública y la creación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este organismo emitirá acuerdos para homologar estándares de actuación entre los distintos órdenes de gobierno. La Secretaría de Seguridad Pública actuará como entrearticulador entre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, permitiendo la recolección y análisis de información estratégica para prevenir y combatir delitos. Se espera que estas nuevas atribuciones mejoren la eficiencia en la lucha contra la violencia y garanticen la seguridad de la población.